Este mes de septiembre queremos invitarlos a todos a que hagan parte de nuestro mes de celebración de nuestro sistema integrado de gestión y autocontrol SIGA. Todos conocemos que este sistema consiste en la reunión y en la articulación de nuestros sistemas de calidad ambiental, energético, todo el sistema de seguridad y privacidad de la información, nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto nuestro modelo integrado de planeación y gestión. Este año tenemos como un propósito especial lograr integrar todas estas actividades que estamos haciendo con nuestra riqueza y biodiversidad en el marco de la COP16 que como ustedes saben se llevará a cabo en el mes de octubre en Cali, de nuestra hermosa regional del Valle. A todos ustedes invitarles especialmente para que se hagan parte de esta iniciativa, para que desde su quehacer diario contribuyan con el quehacer de sus actividades y todos tendremos un mes de SIGA excelente. Muchas gracias a todos. Esto es Avanzar en Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.